...elevada y... ...ha sido fuerte. Hay cierta conmoción en la parte de... ¿Qué ha sido eso? Oh, Dios. ¿Papá? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ese es su teléfono. Ocho llamadas perdidas. ¿Dónde rayos estás? Llámame. Ya voy. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Eres tú? Sara. ¿Estás bien? Sí. ¿Ha entrado alguien? No, ¿quién iba a entrar? No te acerques a las puertas. Quédate ahí atrás. Papá, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Son los Cooper. Les pasa algo raro. Creo que están enfermos. ¿Enfermos? Dios. Jimmy. ¡Papá! Cariño, ven. No pasa nada. Jimmy, no te pasa nada. Jimmy, te lo advierto. ¡No! Venga, venga. Le has disparado. Sara. Lo vi esta mañana. Escucha. Está pasando algo muy malo. Tenemos que salir de aquí. ¿Me estás entendiendo? Sí. Tommy. Venga. Venga. ¿Dónde estabas? ¿Sabes lo que está pasando ahí fuera? Tengo una ligera idea. Me va a ir. Entra ahí. Estás lleno de sangre. No es mía. Vámonos. Dicen que media ciudad se ha vuelto loca. Podemos irnos ya. Es como una especie de parásito. ¿Me cuentas qué ha pasado? Luego. ¿Qué tal, cielo? Estoy bien. ¿Oímos la radio? Sí, claro. Sí. Sí, estamos genial. El de las noticias no paraba de hablar. ¿Y dónde es? El ejército. Está colocando barricadas en la autopista. No hay acceso al condado de Tavis. Significa que hay que irse de prisa. Por fin a 70 horas. ¿Cuántos huertos hay? Seguro que mucha. Encontraron a una familia asesitada en su casa. ¿Vale? Lo siento. Dios, ¿qué está pasando? No tienen ni idea. Pero hay más ciudades. Al principio era solo en el sur. Se extiende por la costa este, por la oeste. Dios, amor. La granja de Luis. Espero que pudiera escapar. Seguro. ¿Enfermos? No, claro que no. ¿Cómo lo sabes? Dicen que solo es la gente de la ciudad. ¿Trabaja Jimmy en la ciudad? Exactamente. Estamos bien. A ver si está bien. ¿Qué hace? Sigue conduciendo. ¿Quién no creo yo? Nosotros también. Tenemos sitio. ¡Eh! Sigue conduciendo. ¡Pará, Tommy! ¡Pará! Tú no has visto el camino. Ya aparece nadie. Querían ayuda. Dios mío, el asunto. A todo el puto mundo se le ha ocurrido lo mismo. Podríamos volver atrás, ¿eh? ¿Pero qué es coño? ¡Vámonos! 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 ¡Tommy! ¡Tommy! ¡Histia puta! ¡Vámonos! ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? ¿Lo has visto? Venga, va. Moveos. ¿De qué huyen? Sácanos de acá. ¡Es un intento! ¡No! ¡Ayuda! ¡No podemos pararnos aquí! ¡No puedo pasarles por encima, Joel! ¡No está marcha atrás! ¡También están detrás! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Espera! ¡Venga! ¡Cuidado! ¿Papá? ¡Eh! ¡Eh! ¡Vuelve, cariño! ¡Vuelve! ¡Vuelve, vamos! ¡Vuelve! 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 ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí, cielo! ¿Qué te pasa? ¡Me duele la pierna! ¿Te duele mucho? ¡Va a ver qué correr! ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡Va, cielo! ¡Vamos, aguanta! ¡Vale! ¡Está por la más parte! ¡Aquí! ¡Está muerto! ¡Joel, cuídalo! ¡Cierra los ojos, cariño! ¡No, no, no! ¡Hay otro! ¡No, no, no! ¡No paráis! ¡Esa gente está ardiendo! ¡No mires, Sara! ¡Mírame solo a mí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Por allí! ¡Vamos a salir de esta! ¡Te lo prometo! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos a ir a la cielo! ¡Por aquí! ¡Por el callejón! ¡Ya! ¡Está muerto! ¡Casi llegamos! ¡Ya casi hemos llegado! ¡Vengan por la verja! ¡Vengan! ¡Buscad una salida! ¡Vamos! ¡Joel! ¡Vamos! ¡No hay copista! ¡Vamos! ¡¿Qué tienes a Sara?! ¡Puedes correr más deprisa?! ¡Tío Tommy! ¡Lo vemos allí! ¡Rápido! ¡Casi llegamos! ¡Casi llegamos! ¡Casi llegamos! ¡Papá! ¡Ya! Tranquila cielo... ...no hay peligro. Tranquila. ¡Eh! ¡Ayúdanos! ¡Por favor! ¡Alto! ¡Es mi hija! ¡Se ha roto la pierna! ¡No se mueva! Vale, no estamos enfermos Tengo un par de civiles en el perímetro exterior, ¿qué hago? Papi, el tío Tommy Te llevo a un lugar seguro y vuelvo a por él, ¿vale? Señor, hay una niña Pero... Sí, señor Amigo, hemos pasado por un infierno, ¿vale? Tenemos que... Oh, mierda Por favor, no Dios, no Sara Vale, mueve las manos, tío Sí, cielo, sí Dios, sé que duele Todo va a ir bien, aguanta Voy a levantarte Lo sé, sé que duele Vamos, preciosa Lo sé, cielo No lo sé Sara Cielo No me hagas esto, cielo No, Dios, no Por favor Dios Por favor No me hagas esto Dios Dios El número de muertes confirmadas es superior a 200 El gobernador ha instaurado el estado de emergencia No me hagas esto, no me hagas esto No me hagas esto, no me hagas esto No me hagas esto, no me hagas esto El pánico se ha expandido por todo el mundo tras un informe de la Organización Mundial de la Salud que indica que la última vacuna ha fallado Con los burócratas fuera del poder por fin podremos tomar medidas para proteger a los ciudadanos Los Ángeles es la última que instaurará la ley marcial Todos los residentes deberán presentarse en las zonas de cuarentena de semana Los altercados siguen por tercer día consecutivo Y parece que la comida se está agotando Un grupo que se hace llamar los luciérnagas afirma ser el responsable de ambos a las Sus estatutos exigen que vuelvan todos los representantes del gobierno Tras la ejecución de seis supuestos luciérnagas se han iniciado varias manifestaciones Aún podréis alzaros con nosotros Cuando estéis perdidos en la oscuridad Buscad la luz Creed en los luciérnagas Ya voy ¿Qué tal aire? ¿Quieres? No No, no No quiero Tengo noticias interesantes ¿Dónde estabas, Tess? Distrito Oeste Teníamos una entrega Sí Teníamos una entrega Bueno Querías que te dejaran en paz, ¿verdad? A ver si lo adivino El asunto se fue a la mierda y el cliente se largó con la mercancía ¿Es así? El asunto fue de maravilla Cartillas de racionamiento para un par de meses de sobra ¿Me lo explicas? Estaba viniendo de vuelta y me asaltaron un par de capullos, ¿vale? Pegaban bien, pero lo conseguí Ent autonomous Water sutter ¿Tú? Adiós! Gracias.